¡Sorpresa! Vayamos de Marchuki, nos cojamos un piegazo y todas las cosas que hacemos tú y yo. Que espero que lo que viene ahora te guste y te demuestre que realmente estoy aquí para ti en todo lo que sea. Un besito, Marida, te quiero. Un besito, Marida, te quiero. Que ahora yo tanto extraño, aunque vivas muy lejos, veo tu imagen a diario. Nada te haría tan especial que ese moño atrás, palabras que calman siempre lo que duele aquí dentro. Tienes ese don que hace a todos tanto suspirar, mucho coraje para avanzar. Te necesito y quiero, y pensando sinceramente te quiero así. Tal como eres, no quiero más. Y ahora ya sé lo que es ser feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por las dos, abriendo hueco en mi corazón. Trato de hacerte ver que aquí estoy, tal como eres. Esperando un milagro, hicimos mil promesas. Estarás a mi lado, riendo hasta que nos duela. Marida, eres esa estrella, que guía siempre mis pasos. Marida es nuestro lema. Recuerdos de un pasado, nada te haría tan especial que ese moño atrás. Palabras que calman siempre lo que duele aquí dentro. Tienes ese don que hace a todos tanto suspirar, mucho coraje para avanzar. Te necesito y quiero, y pensando sinceramente te quiero así. Tal como eres, no quiero más. Y ahora ya sé lo que es ser feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por las dos, abriendo hueco en mi corazón. Trato de hacerte ver que aquí estoy, tal como eres. Y pensando sinceramente te quiero así, tal como eres, no quiero más. Que ahora ya sé lo que es ser feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por las dos, abriendo hueco en mi corazón. Trato de hacerte ver que aquí estoy, tal como eres. Trato de hacerte ver que aquí estoy, tal como eres. Trato de darte de lo mejor. Quiero calmar todo tu dolor. Trato de verme como soy yo. Sin ti todo duele